Bien, desde la empresa pública SADECO seguimos trabajando en la línea del respeto al medio ambiente. Ya lo hacemos todos los días, cuando recogemos los residuos, cuando recogemos la basura, el tratamiento posterior que hacemos es un ejemplo de cómo nuestra empresa trabaja con respecto al medio ambiente. Pero además queremos dar un paso más, queremos seguir recapitalizando la empresa, es muy importante para nosotros y para nosotras, ya lo hemos hecho en el plano humano, abriendo la bolsa de empleo, vamos a incorporar a muchísimos trabajadores y trabajadoras a esta empresa y queremos seguir dando paso desde el punto de vista material, desde el punto de vista que tiene que ver con los vehículos, con las sopladoras y con demás herramientas de trabajo. Y en ese sentido hemos planteado hoy, hemos anunciado hoy, bueno, que vamos a seguir incorporando más vehículos a la ya importante flota que tenemos de vehículos 100% eléctricos, incluso herramientas como pueden ser las sopladoras que pasamos también a que sean eléctricas. Se mejora muchísimo en la calidad del servicio, se mejora muchísimo en lo que son, por ejemplo, los ruidos, son herramientas que no hacen absolutamente ningún ruido y que son mucho más respetuosas con el medio ambiente, además de que ayudan a la vida laboral del trabajador y de la trabajadora por varias cuestiones, como puede ser el ruido o el propio peso de la herramienta. Por lo tanto, en ese trabajo y en ese camino seguimos en la empresa pública Sadeco, haciéndola cada vez más fuerte, que cada vez tenga más músculo y que cada vez sea posible que sea más eficiente.